Desde las laderas del volcán, vuelve el quinto Dan AP Up en el papiro, en complicidad con el gang Real, definición de lo que llaman otros level Los que never dejarán de hacer rap Esto es Forever Rebel Día que corre por el torrente sanguíneo Unos genios que en esta materia tienen el dominio de la escena Los demás son puros cantos de ballena Ya tú sabes lo que por ahí viene cuando el río suena Dicen que ven Darime este negro y al campesino Es como ver actuando a Robert De Niro Con Al Pacino Pino, que seguimos metiéndole fino Mientras tú aquí no pintas nada Solo levantas polvo en el camino, así no Llegarás a ninguna parte, es mejor que te apartes Si no la apartes, no eres clase aparte Como de este estandarte Tenemos la responsabilidad de hacer llegarte Lo que es buen hip hop, a que mi país respete nuestro arte Salte, y haz algo por la causa, mejor aporta Mejor esa actitud, que esa actitud ya me la corta Por encimita se te ve que esto a ti no te importa Y que solo estás aquí tratando de que alguien te pique la torta Pero no, no puedes con el PA, Willy May Mientras tú quieras brillar, nosotros andamos en el pastel Tomándonos un break, pa' dañar al público un buen showcase Como en Miami Keys, lo hacen do'n Wayne con Ebron J Dicen to the Warriors, que echen pa' un lado los adversarios Que nosotros seguimos poniendo en alto a nuestro barrio ¡Gracias! ¡Gracias!